Haga frío o haga calor, es la que no puede faltar, la chiva paraguaya. A los 3 huevos batidos le agregamos 100 gramos de manteca o grasa. Le damos una cucharadita de sal. 500 gramos de almidón de mandioca, reculado o granulado. 100 gramos de harina de maíz. Y aquí viene el mejor ingrediente, el queso paraguay tuya. Cuando más amarillito, mejor. Un poquito de leche porque está un poquito seca todavía nuestra masa. Y ahora sí, a amasar. Me faltó algo, el anís. Amasamos y hacemos los moldecitos que más nos gusten. Le quito, hojitos de poroto. El lopi tradicional de argolla listo para ir al horno 250 grados 15 minutos. Deliciosas, crocantes, recién salidas del horno. Verdad que es la más rica. Y en el sitio para Paraguay, daño ya hay.